Buenas tardes, quiero agradecer al gobierno de la Roja y a la Comisión de Deportes que nos ha ofrecido este lugar para realizar la ponencia. También a los miembros del CUPI, tanto a Muñaki como a David, que hayan venido a contar con lo que hace en otros lugares de España respecto a la digitalización. Y también a todos vosotros para asistir un juez por la tarde a estas horas de día. La sesión va a ser grabada, simplemente es para que lo sepáis, se le va a transmitir también en streaming. Y lo que queríamos comentar es que empezaremos realizando un breve repaso de la legislación, tanto legal, fiscal y laboral, de los clubes. Y luego, lo que es el clubing, nos dirá las ventajas que tiene la legislación en todos los clubes. Vale, al final de la jornada va a haber un pequeño picoteo, intentaremos acabar antes de las 9, que es el partido de Madrid. Lo que vamos a hablar hace referencia a un club que solo hace lo que es la actividad deportiva. Por tanto, vamos a ver aspectos que muchos de vosotros ya sabéis. Viendo lo que es la gente que está visitada, hay muchos clubes, federaciones o entidades deportivas que hay parte de lo que vamos a decir que ya lo sabéis. Tenemos que partir de la base de que sabéis que toda la actividad deportiva está exenta tanto de IVA como de impuestos de sociedades. Es decir, un club o una federación que solo haga la actividad deportiva, todos los ingresos y los gastos están exentos de IVA e impuestos de sociedades. Partimos de ahí, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver lo que son para nosotros las obligaciones de tema fiscal y tema legal que debe tener un club o una entidad. Primero de todo, el certificado digital. Ya sabéis que el certificado digital es obligatorio para tener las comunicaciones con las administraciones. Tema de pedir certificado de estado de corriente de pago. Tema de pedir subvenciones, etc. Normalmente se suelen traducar cada dos años. Es decir, no solo hay que tenerlo, sino que hay que estar al loro para poder ir renovando. Seguro de responsabilidad civil. O la entidad, un seguro de responsabilidad civil. Nosotros recomendamos que aparte del seguro de responsabilidad civil, tengamos un seguro de responsabilidad civil, pero es un anexo a directivos. Es decir, que cubra las responsabilidades que pueda tener la junta directiva. ¿Por qué? Porque ya que la junta directiva hace un trabajo altruista, pues que luego no tenga ningún problema. Porque la junta directiva son responsables suicidarios de lo que pasa en el club. Es decir, lo mismo que un administrado en una sociedad. Bueno, entonces, siempre no son caros y siempre recomendamos que los tengamos. ¿Cómo está la entidad ante la agencia tributaria? Es decir, tenemos que saber qué obligaciones tenemos. La única obligación que tiene un club cuando se da de alta es estar dado de alta en impuesto de sociedades. Luego ya veremos si hay que presentarlo o no hay que presentarlo. Pero estar dados de alta en impuesto de sociedades. Bueno, supongo que ya lo hemos hablado. Bueno, yo me doy de alta en la agencia tributaria. ¿Qué obligación tengo como club? Pues la única obligación que yo tengo es presentar el modelo 347, que son operaciones tanto con un cliente o con un proveedor que supere los 3.000 con 5 euros. Es la única obligación que tenemos. Luego ya veremos las particularidades de cada uno de los clubes para ver si tienen que hacer más obligaciones o no. ¿Qué obligaciones podemos tener? Pues podemos tener IVA y RPF, impuestos de sociedades. Si empezamos con el IVA, una entidad puede tener una actividad económica, entonces tenemos que presentar IVA. ¿Qué podemos tener? Patrocinios, entradas, bonos y una tienda online. Si tenemos solamente patrocinios, pues por ejemplo, si yo tengo un patrocinio e ingreso un dinero con un patrocinio, ese patrocinio tengo que emitir una factura con IVA. Esa factura con IVA está sujeta a IVA y está sujeta al impuesto de sociedades. Ya tengo la obligación de presentar tanto IVA como impuestos sociales. ¿Qué pasa si hago un patrocinio? Que es lo que suelen hacer bastante el club. Es, yo tengo un patrocinio y yo cobro esto. Yo tengo un IVA, ¿qué hago? Me deduzco el IVA de todos los gastos que yo acarre. No, solo me puedo deducir el IVA de aquellos gastos que yo necesite para hacer el patrocinio. Como por ejemplo, lonas, serigrafías, páginas web o redes sociales. Pero nunca me podré deducir, si solo tengo patrocinios, por ejemplo, las equipaciones. No me podré deducir los balones. No me podré deducir el equipamiento deportivo. Todo el resto de los demás gastos que vosotros os podéis imaginar, no me los puedo deducir. Que esto es un tema que siempre discutimos con los clubes. Entradas. Si yo cobro una entrada, vamos a poner el ejemplo del fútbol, del baloncesto, del baloncesto, que todos conocen. Si yo cobro una entrada y esa entrada la atributo con el IVA, si no es profesional va al 10%, si es profesional va al 21%, mi actividad deportiva estoy generando un IVA. Por tanto, todos los gastos que yo sean necesarios para realizar esa actividad deportiva, me los puedo deducir. Es decir, equipaciones, me puedo deducir los balones, me puedo deducir todo lo que vosotros os podéis imaginar para poder hacer, en ese caso, el partido. ¿Cuál es el problema aquí? Yo tengo un equipo que juega en la segunda red, que juega en donde queráis, pero tengo mi equipo base. Tengo que diferenciar los gastos y los ingresos de lo que es el primer equipo, es decir, el que genera IVA, de los que no genera IVA. Porque los tengo que diferenciar. No me puedo deducir todo. Tiene que haber gastos del primer equipo y gastos de la cartera. Entonces, aquí, es diferente. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? ¿Qué es lo que los gastos nos han pasado? Una entidad que empieza con un patrocinio. Y que, por ejemplo, os va a poner un ejemplo. Un torneo de los que se hacen en verano, ¿no? Un torneo en el cual tenga unos ingresos de patrocinio. Y las entradas, las típicas pulseras que te ponen, el típico ticket que te dan para atrás, que pagas 5 euros, puede entrar un torneo de los que se celebran aquí en Logroño, los que se celebran en un montón de ciudades de España, ¿no? Entonces, si yo solo hago patrocinio, y las empresas me están pidiendo facturas, yo solo me voy a poder deducir los gastos de patrocinio. Si yo, con una entrada de 5 euros, le meto el IVA, que va al 10, me producir patrocinio, mezclo patrocinios con entradas, y ahora os puedo asegurar que sale rentable para el club, fijo, entonces, pero porque jugas, porque estás jugando con diferentes aspectos de patrocinios y entradas. Y luego, la otra parte la tienda online. Aquí pasa igual, si nosotros tenemos una tienda online, en la cual yo estoy comprando equipaciones y las estoy vendiendo, por ejemplo, un club de gimnasia rítmica, que compra equipaciones... Pero claro, solo me puedo deducir, puedo jugar a una tienda online de lo que yo voy a vender, de las equipaciones que yo compro, para luego el club no me las producir. En fin, tenéis que tener claro de no mezclar las cosas, ¿vale? Entonces, si yo tengo una actividad económica, tengo que presentar ello. IRPF. El IRPF solo tenemos que generarlo si, o tenemos la obligación, si recibimos alguna factura con retención, que en el caso del sector deportivo, suelen ser facturas de fisioterapia, la mayoría de veces así, o de algún profesional, ¿vale? Que es el modelo 102. Si tenemos una sede, en la cual la tenemos alquilada, y nos mandan una factura, una retención. Por tanto, tenemos que hacer el modelo 115. O, si tenemos trabajadores. Entonces, si tenemos IRPF en alguna de estas, tenemos también la obligación de presentar el 0,36 y darnos de alta en IRPF. Y luego el impuesto de sociedades. Solo si no cumplimos algún otro límite. Es decir, si nos pasamos de los 75.000 euros, si tenemos ingresos correspondientes a las rentas no exentas, que no superen los 2.000 euros. O, si todas las rentas no exentas, que se obtengan esta insomitida la atención. Bueno, esto es lo que marca la ley, ¿vale? Os lo traduzco. Tres casos. Si yo soy una entidad y no supero los 75.000 euros, y no tengo ninguna actividad económica, no tengo que presentar impuestos sociales. No tengo que presentar impuestos sociales. Puedo llevar una contabilidad en una Excel, puede llevar una contabilidad en un programa pequeñito de facturación, o simplemente ellos tienen en Clubic un módulo en el cual puedes llevar los ingresos y gastos y tener un control de lo que es el club. ¿Vale? Otro de los casos. Supero los 75.000 euros. Supero los 75.000 euros, tengo obligación de presentar impuestos sociales. Presentar, no tributar. Presentar. Lo único que me obliga, que ya tienes que llevar una contabilidad ajustada al plan general contable. Que nosotros lo que hacemos es trabajar con el plan general contable de juntaciones. Y el otro de los casos es, me da igual, tengo más de 75, tengo menos de 75, pero tengo una actividad económica. Entonces tengo que tributar, tengo que tributar y pagar por la parte que no está sujeta. Sí. Por la actividad económica, por esa parte tengo que pagar la hacienda. Y por la otra no pago, pero por la que está sujeta a IVA, yo tengo que pagar impuestos sociales. Es decir, un club que tenga patrocinio, que tenga entradas, que tenga hacienda online, me da igual, olvidaros de esto, porque esto tenéis que hacer impuestos sociales. ¿Vale? Laboral. Laboral, esto es un tema que yo os voy a contar en mi película y cada uno de vosotros hacéis lo que queráis. Porque esto sí que es de... Dos formas. Voluntarios. Hay dos formas. Es que no hay más. Voluntarios o relación laboral. Los voluntarios. La ley te dice que los únicos ingresos que pueden tener los voluntarios son aquellos que sean para resarcimiento de sus gastos. Kilometrajes, si se compra una equipación para ir a los entrenamientos, etc. Bueno, con un justificante se puede hacer. Imaginaos jugadoras que tenéis de fuera y las tenéis en casas, pues a lo mejor si tenéis como un contrato voluntariado que dais hasta 200 euros, pues con gastos de mercadona o tal, como de manutención, pues se pueden justificar. Vale. Pero es así. Importante, todo voluntariado, independientemente de que les paguéis o no les paguéis, hay que rehacerles un contrato voluntariado con los derechos y obligaciones tanto de la entidad como de los jugadores. Porque de esta manera os cubre el seguro de responsabilidad civil. Si no, no os cubre. ¿Vale? Es un contrato que podéis encontrar en internet, hacerlo, que no cuesta nada, es un contrato entre las partes y siempre lo podéis tener por si pasa algo. ¿Vale? Y luego, la forma que hay que hacerla, es lo que se debería hacer, es un contrato laboral. En el contrato laboral tenemos dos formas de hacerlo. Una de ellas, tenemos lo que todo el mundo conocemos, tema de definidos, tema de cifros discontinuos, en los cuales pueden ser las personas administrativas de los CUDES, que eso van a tipo de, por ejemplo, de retenciones del IRPF a tablas, y luego tenemos la relación laboral especial de los deportistas profesionales, que es el Real Decreto del 2006. Entonces, que esto está enfocado a los deportistas profesionales y que van por temporada deportiva, en las cuales hay que poner un fecha de inicio y un fecha de fin del contrato. ¿Qué es lo que pasa con el, qué es lo que ha pasado últimamente con el tema de las retenciones? Que aquí no va a aportarles. La ley nos dice que todo contrato que tiene un BAP tiene que tener como mínimo una retención de 15%, como mínimo, tiene que tener una retención de 15%, ¿vale? Siempre y cuando sean residentes en España. Si somos un club de referente y estamos dentro de aquellos clubes que dentro de la ley de extranjería nos deja contratar extranjeros, las retenciones cambian. Porque si no son considerados residentes en España, ya os pongo el ejemplo de cuándo no son, las retenciones si son comunitarios son el 19%, si son extranjeros, si son maricanos fuera de la comunidad económica europea son el 24%. Os pongo un caso. Yo tengo un cual. ¿Cuántos se contratan los jugadores? En octubre. Para ser residente fiscal en España tienes que tener como mínimo 183 días en España. Demostrarlo. Si los contratan en octubre están octubre, noviembre y diciembre, tres meses. De esos tres meses no son residentes en España. La tienda te dice que estos jugadores no son residentes en España, en tanto, si usted ha retenido un 5%, un 24%. ¿Cómo lo averigua? Por internet. Es decir, se meten en internet, hay páginas en internet que ven la redactoria de todos los jugadores y empiezan a ver este jugador ha estado jugando en España. No ha estado jugando en España. Por tanto, este jugador estos tres meses no es residente en España. Y lo están haciendo, ¿eh? Lo hacen por internet. Bueno, y ya por acabar, lo que tenéis que tener obligatoriamente si tenéis contratado a alguien en la entidad. Prevención de riesgos laborales, en vigor y contratado, la ley de protección de datos la tiene que tener cualquier entidad y cualquier empresa. El plan de acoso, me da igual el número de trabajadores que tengáis, el registro retributivo, lo mismo, y el seguro de accidentes para trabajadores. ¿Vale? Esto es muy breve lo que quería explicar. Si tenéis alguna duda o lo que sea, la podéis preguntar ahora o si no, luego al final. Si no, paso la palabra a Viñal Líñez. ¿Nada? Bien. ¿Tengo una duda? A nivel de los contratos de los voluntarios, ¿existe algún máximo por los importes que le puedas abonar anuales, mensuales, ¿existe algún máximo o algo que limite la ley? ¿Justificado o sin justificarse? Pero justificado puede ser cualquier tipo de viaje, de hotel, dietas, todo lo que sea. Si tú tienes justificado, normalmente lo que se suelen hacer, lo que suelen hacer los clubes es pactar un... Imagínate, la entidad no sé qué, no sé cuántos, pacta con el jugador fundamental, no sé qué, la cantidad máxima de resarcimiento de gastos de 500 euros. Esos 500 euros tienen que estar justificados, ¿eh? todos los meses. Porque si no, las dietas no son siempre iguales. O sea, yo no puedo pagar a un jugador 250 euros todos los meses, como están haciendo, o 150 euros, porque si todos los meses se echen la misma cantidad y no tengo... Las dietas cambiaron, soy que tengas un contrato que te diga eso y que siempre los gastos que le vas a pagar todos los meses sean superiores a esa cantidad. Y si tú pactas 200 euros y tienes una... y el club ha jugado o la entidad ha jugado de fuera, tengo el quilometraje, tengo el justificante que ha estado allá, pues eso sí que se puede hacer. Pero siempre superes, no hay un límite, la ley no te dice nada. ¿Tienes muchos bulos de 300 euros? No, 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 no te da ni idea, no, por saber. Gracias. ¿Alguna cosa más? Bien. Seguimos. Luego, si tenéis más preguntas, las aclaramos en el final. Bueno, pues yo soy Iñá, para quien no me conozca, y vengo a la prestación de ClubIC junto a Iñaki y David. Vamos a ir directo al grano, porque como dice Jorge, no queremos que sea muy pesado. Hoy vengo a hablaros un poco de las ventajas para clubes y para federaciones de la digitalización. Y luego, os enseñaré un estudio en el que llevamos trabajando varios meses, pionero en España, en el que estamos analizando cada uno de los clubes y federaciones, comparándolos entre sí para ver qué nivel de digitalización estamos, y eso, si es positivo, si es negativo, y qué se debería hacer para mejorar. Entonces, a ver, yo que trabajo con clubes día a día tengo muy claras las ventajas, las enumero aquí, obviamente depende de la percepción de cada uno. Yo soy de los que piensan que siempre si te digitalizas estás optimizando tiempo y recursos para dedicarlo a lo que es realmente importante, que es el club, la atracción o los deportistas. Entonces, bueno, arriba está el hablo de tiempo y luego esto a la poste nos permite generar nuevos ingresos, potencia la imagen de marca, porque llegamos a la gente, mejora también del rendimiento deportivo si utilizamos la tecnología y obviamente estar más conectados. Es verdad que el deporte siempre ha tendido a alejarnos de las tecnologías, de las maquinitas, obviamente, no hay que olvidar que la práctica deportiva es eso, pero si utilizamos como aliada la tecnología puede ayudarnos a ser mejores deportistas o a tener mejores entidades deportivas. Y en lo que respecta a federaciones, las ventajas también son similares pero con otro enfoque, ¿no? Las federaciones que suelen tener estructuras con más trabajadores o con diferentes departamentos, pues bueno, les permite optimizar sus recursos tanto económicos como humanos, como decía, generar ingresos también, como un club, dar valor a marcas y sponsors, algo muy potente, porque hasta ahora las activaciones de patrocinio han sido más, digamos, tradicionales, pero todos los activos digitales permiten negociar nuevos tipos de acuerdo. Más licencias que están vinculadas con más ingresos y bueno, y apoyo a la salud y al deporte, en definitiva. Pero bueno, estos son titulares y ahora vamos a entrar un poco en materia, ¿no? ¿Qué tipo de tecnología puede existir para clubes o federaciones? A mí me gusta enmarcarlos en tres diferentes bloques. Primero, y lo que más trabajamos nosotros es todo lo que tiene que ver con gestión y negocio, ¿no? Ahí podríamos tener software de gestión, pagos online, tiendas online, software de ticketing, gestión de licencias, gestión de competiciones, arbitraje, la parte administrativa o de negocio de las entidades deportivas pero llevado a lo digital. después, una realidad que a mí me gusta especialmente porque, bueno, trabajo en el marketing, está la parte de comunicación o, bueno, fan engagement, ¿no? Aplicaciones para actividades deportivas, las webs, las redes sociales y luego incluso soluciones más específicas como realidad virtual, streamings, pues tecnologías más o menos novedosas pero que apoyan a tener mejor imagen de marca en el deporte. Y finalmente, yo creo que es lo que tendemos siempre cuando pensamos en tecnología es en la parte de rendimiento. Pues, por ir a un deporte como ejemplo con el fútbol, típicos GPS para analizar el rendimiento, plantillas inteligentes, videoanálisis, pero bueno, los hay para todos los deportes, más o menos avanzados pero se trata de optimizar y mejorar el objetivo, ¿no? Que es ser mejores deportistas, obtener mejores resultados, entrenar mejor, etc. Entonces, después de analizar estos tres primeros bloques, nada, aquí a modo de ejemplo os pongo herramientas con las que nosotros trabajamos, Clupy que es nuestra empresa pero tenemos más de 30 partners que nosotros si en algo creemos es en colaborar con otro tipo de entidades que tienen nuestra misma misión, que no es otra que apoyar la digitalización en el deporte, bueno, aquí hay cuatro de ellas, si entráis en nuestra web veréis 30, 35 soluciones de diferentes verticales de las tres que os he enseñado que ayudan a mejorar como club, mejorar como federación o como deportistas y también para federaciones, de hecho, si los representantes de federación de aquí tal vez conozcáis alguna de estas y luego además vamos a hablar porque hemos hecho un análisis en detalle de las herramientas que utilizan los clubes aquí y las federaciones de la Rioja en conjunto. Entonces, sin más dilación voy a ir a presentaros este estudio que como os digo es ambicioso ya que esos son los datos en España hay 76.000 y en la Rioja digamos que es una comunidad autónoma relativamente pequeña en comparación a otras y sin embargo hay una representación también bastante importante de clubes, federaciones y licencias. Entonces, lo que hemos hecho en este estudio ha sido analizar diferentes sitios que ahora os explicaré de los clubes y después de las federaciones y compararlo con el resto de España para ver como comunidad autónoma si estamos igual a la par mejor o peor o bueno o depende en qué categoría si estamos mejor o peor. Entonces, lo primero es lo relacionado con las apps y las webs y después con las redes sociales. Hemos analizado que más de un tercio de los clubes aquí en la Rioja tienen una web lo cual no está mal pero está un poco lejos de la media. Nuestro objetivo es ayudaros a aquellos que tengáis web a que tengáis una web profesional porque creemos que es importante y creo que lo compartiréis conmigo. Después analizamos cuáles de esas webs permitían hacer inscripciones online lo cual ahorra mucho tiempo permite que gente no tenga que desplazarse a gente que nos descubra por internet o por redes sociales por malicia una inscripción para él para un niño para una niña o para quien sea solamente el 28% de las webs permiten hacer inscripciones online de los clubes mucho menos porque este porcentaje es relativo a los clubes que tienen web sin embargo aquí sí que estamos por encima de la media de España los clubes que aquí tenéis web muchos permiten hacer inscripciones online y lo mismo con las tiendas online aquí sí que estamos en la media hay bastante pocos clubes con tiendas online porque antes no os hablaba de obligaciones fiscales de tiendas online bueno a priori no muchos os tenéis que preocupar porque no los tenéis pero ojalá esto vaya cambiando a lo largo del tiempo por todas las ventajas que tiene vender online ¿no? la tienda abierta 24 horas pueden llegar a más gente y lo que yo sería no tener que desplazarse y quedar con alguien a una hora en concreto para hacer cualquier trámite o contravence y finalmente esto es muy interesante clubes con app nosotros en club y luego lo explicaré aquí permitimos tener una app personalizada a cada club sin embargo tras realizar todos los clubes aquí solamente siete cuentan con ella lo cual bueno hace que esas siete sean muy especiales y diferenciadoras frente al resto pero creo que muchos de vosotros tenéis oportunidad de posicionar también como innovadores y después las redes sociales más grande no hemos empezado analizados de esto pero aquí sí que estamos viendo que que muy pocos clubes tienen Instagram frente a otras comunidades autónomas y personalmente creo que es un error ya que es una de las cuentas que con más interés y seguidores tienen en concreto en el ámbito del deporte sin embargo los clubes que tienen cuenta Instagram sí que se ve que tienen bastante masa social entonces bueno pues hace ver que los pocos que tienen lo trabajan bien una de Cali y otra de arena después vemos los clubes con Facebook aquí también estamos por debajo de la media nacional pero también estamos por encima en el número de seguidores lo mismo normalmente cuando un club tiene una red social probablemente tenga rasters no tiene no tiene ninguna hay algunos que tienen una que tienen dos pero bueno en términos general y finalmente clubes con Twitter lo mismo menos que el resto de España y en número de seguidores sí que estamos digamos prácticamente igual entonces bueno las conclusiones que cada uno saque las que queda oportunas estos son simplemente datos tras el análisis que hemos hecho así como datos macro un club de media invierte 80 horas semanales en gestión entre todos sus trabajadores empleados con personas dedicadas a la gestión hay clubes más pequeños que pueden dedicar 5 o 10 pero hay clubes que dedican 500 o 600 es una media más de 1.7 millones son gestionados por clubes en España con pocos recursos que están hablando de los amateur y ni siquiera llegan a ser ni profesionales ¿vale? tal vez algunos de los clubes que estéis aquí no lo traéis aquí pero para que veáis que incluso cuando creéis un club de barrio uno muy pequeño en volumen sí que se mueve mucho recurso y finalmente este dato para mí es muy esclarecedor porque nosotros trabajamos justamente aquí ofreciendo herramientas de gestión para los clubes solo el 13% de los clubes en España usan alguna herramienta como Clubic o como cualquier otra que pueda haber en el mercado y que tal vez conozcáis que si no os invita a investigar vale aquí en La Rioja de hecho teníamos el top 10 pero esta es la presentación antigua estos son los deportes cuyos clubes están más digitalizados ¿vale? o sea no tiene por qué ser mérito de la aceración simplemente puede ser que los clubes por lo que sean los gestores están más digitalizados más concienciados pero bueno pues simplemente estos son los titulares luego también creo que estaban ciclismo y y el otro no me acuerdo y Balloon Man entran en el top 10 ¿vale? y el resto pues no están en el top 10 ojalá lo toméis como un reto ¿no? para ver quién se posiciona como aceración más digitalizada y y ahora analizando en concreto el nivel de digitalización de federaciones primero en cuanto a herramientas de gestión y después redes sociales ¿vale? aquí y a no ser que me equivoque porque no hemos encontrado la información pertinente menos de un tercio de las federaciones usan herramientas de gestión federativa tipo gestión de competiciones gestión de licencias gestión de arbitrajes bueno todo este tipo de cosas que necesita gestión de una federación de los cuales algunos han desarrollado con media usan herramientas que ya existen en el mercado ¿vale? casualidad no hay o no he encontrado dos federaciones que utilicen la misma herramienta entonces las hay que son muy específicas para un deporte y por eso la utiliza la federación o que por lo que sea pues aquí no hay no hay consenso y cada uno no tiene a su proveedor sin embargo lo que para mí es reseñable es que prácticamente el 70% no usan o actualmente tal vez han usado y no les ha funcionado y no no soy capaz de decirlo ninguna herramienta de gestión entonces en comparación a España bueno no comparamos todavía no tenemos el dato de cuántas federaciones de España usan software de gestión terapia por lo tanto no hay comparación pero si sabemos que las federaciones aquí o el número de federaciones con web está por debajo de la medida de España no mucho ah miento perdón si tenemos el dato de federaciones por favor de gestión y ahí sí que es un poquito más alarmante ¿no? que el 30% frente a casi el 50% en España vale y ahora para finalizar el análisis vamos con las redes sociales de las federaciones y aquí sí que veis todo rojo porque menos federaciones tienen cuentas de Instagram de Facebook y de Twitter aquí es el número 16 de 36 que se han analizado 26 de 36 y 15 de 36 y el número de seguidores también de hecho si lo comparáis son menores que la mayoría de clubes lo que hace ver que muchas federaciones no apuestan por no tienen los recursos destinados a trabajar la comunicación en redes sociales obviamente hay federaciones que lo trabajan mejor pero simplemente como dato los clubes yo les pondría mejor nota que en federaciones en redes sociales y bueno con esto ya termino yo y hoy paso a Iñaki donde os explicará cómo entra Clubing en todo este ecosistema cuál es por qué empezamos este proyecto de análisis de digitalización también por qué entran las marcas aquí cómo pueden impulsar la digitalización y bueno pues una propuesta muy chula que os enseñara a Iñaki bueno si hay preguntas ¿ya alguien? bueno si tenéis preguntas casi que mejor hacemos al final perfecto vamos a ver ya pues nada encantado buenas tardes con las gafas para veros las caras si no los veo nublados nublados bueno soy Iñaki director de comercio de Clubing y me toca aparte de contar porque ya la cuento mucho vuelvo a contar la eco a ver yo siempre cuento Clubing ahora pasaremos las diapositivas y volviendo cosas porque sobre todo es contaros el proyecto que estamos organizando el informe de digitalización y el proyecto para federaciones pero cuento también como sé que hay clubes deportivos también por aquí que es el producto para sentar un poco qué es esto qué es lo que nosotros ofrecemos Llevamos 5 años en el mercado nacemos del deporte colectivo el baloncesto por sus fundadores aquí hay uno de ellos David y bueno a partir de ahí empezamos a crecer y estamos en más de 40 instituciones deportivas si no me confundo y básicamente Clubing lo que yo siempre lo defino como lo que contratas son como 3 patas ¿vale? contratas una página web que está conectada a una app para el móvil para la directiva para tus papis gamis tus jugadores jugadoras aficionados etcétera ¿vale? o sea está conectado y detrás tiene su panel de gestión para ver qué puedes gestionar para vermos muchas cosas ¿vale? lo voy a resumir para que esto no se daría muchísimo ¿vale? porque tiene interés por luchar vamos pero básicamente lo que nosotros conseguimos es la web está muy bien y lo que hablábamos antes del tema de la web lo decía con una palabra ya pero que es preocupante que yo creo que sí la web tengo que tener una web en el club pues bueno se pueden tener muchas opiniones ¿no? diferentes yo diría que sí porque sigue siendo un canal en el que la gente sigue visionándote ¿vale? ahora viene el siguiente paso ¿tengo que tener una app en el club? ¡guau! yo la tendría claro que te voy a contar ¿no? pero esto estaréis de acuerdo conmigo que es vamos es el presente del futuro no está aquí y todos los que vienen y todos los que tenemos aquí tenemos a ver el móvil tenemos whatsapp tenemos todo pues en el club imagínate los que vienen por detrás ¿no? los chavales de hoy en día que no sé qué vendrán dentro de 5 8 o 10 años si la app ya estará pasada de moda y será otra cosa no tengo ni idea ¿no? pero ese triángulo lo que hace es que si se usa de una manera adecuada desde la junta directiva administración entrenadores coordinadores etcétera y está coordinada ¿vale? tenemos una buena base de datos tenemos todo bastante bien montado en el club y estamos funcionando todos de una manera alineada hace que comunicación sobre todo que tengamos por tanto más gente visionando nuestro deporte nuestro club pero pensando en deporte ¿vale? y por tanto más licencia deportiva más práctica deportiva menos salud podemos seguir avanzando ¿no? pues por tanto tengo clarísimo el discurso que este triángulo nos ayuda a mejorar la salud de los chavales porque se practica más deporte porque llega más a través de esto ¿vale? vale bien eh en números ¿vale? un poco rápido nosotros estamos en más de 150 clubes el 85% de nuestro mercado está en España estamos bastante bien posicionados en Latinoamérica en habla hispana y luego tenemos cosas puntuales test lo estamos haciendo global Italia UK Brasil ¿vale? y luego algunas cosas en Asia ¿no? estas cosas que nos van sufriendo de repente y que te desea tomar la rata y lo probamos ¿vale? tenemos muchos partners como os he dicho pero también partners social partners que están vendiendo por muchas partes del mundo y nos ayuda a seguir creciendo como hemos dicho estamos en más de 45 deportes más de 100.000 descargas y actualmente en más de 15 federaciones que este es un punto de temas de las federaciones en el que nosotros nuestro producto es un producto del club algunos me miran si me la presentan cualquier tarjeta es verdad es un producto del club ¿vale? nace en el club y es un producto del club y no me importa decirlo así porque en clubing entendemos que la base está ahí el club es la referencia y es donde las federaciones absorben todo ¿vale? sin el club las federaciones y yo vengo del deporte no son nada ¿vale? el club los practicantes ¿no? todo esto es una cadena que tiene que ir absorbiendo ahora estamos llegando a las federaciones después de 15 años con un discurso en el que yo y todos mis compañeros de la dirección teníamos muchas ganas de llegar que es con un discurso bien armado ¿no? a las federaciones es decir ok ya estamos ahí estamos en más de 750 clubes hemos demostrado que somos una herramienta fiable usable que llega a la gente ahora estamos llegando a los clubes y les decimos este es un producto en el que a lo mejor el producto en ti tienes que analizar no si te sirve el clubico o no porque no es un producto a lo mejor para la federación o no pero alguna lo están usando pero si como podemos llegar a la federación para que este producto llegue mejor a los clubes sobre todo para eso es lo que estamos viendo pero no voy a hablar creo eso es yo os cuento rápidamente ¿qué tiene la herramienta? ¿vale? tiene un módulo de administración y gestión que te ayuda a todos esos puntos que veis ahí tampoco me voy a meter en cada uno de ellos ¿vale? pero te ayuda a llevar un poco el día a día de la administración y la gestión te ayuda a cambiar ese Excel que tengas en una carpeta en el ordenador en un drive en donde lo tengas en la nube que lo tengas a tener una herramienta en la que por lo menos varias personas se puedan conectar y con un sistema organizado ¿vale? tenemos un área de comunicación ¿vale? para mí hay unas cosas también más potentes de la herramienta lo hablábamos antes ¿no? tener un espacio donde de forma organizada con una base de datos organizada bien etiquetada ¿vale? poder comunicarme ya que es de email y de push de aplicación móvil con todo ya sea con un usuario es el mismo con un equipo ¿vale? con los socios con todo el club con la federación si quiero con el fútbol etiquetar y meter según yo tenga estructura en mi base de datos es una forma bastante ágil de poder ¿vale? hacer esto y esto se hace además con diferentes tipos de roles con seguridad hay roles desde administrador que podéis ser varios que con roles de la herramienta de ahí para abajo ¿vale? esa toda la parte puede ser los coordinadores los entrenadores ¿vale? los tutores para menos de 14 años los jugadores o jugadoras etcétera cada uno con sus permisos cada uno podrá ver y hacer en función del permiso que tenga ¿vale? y esto también da un canal de seguridad importante dentro de la herramienta competiciones tenemos un módulo de competiciones a ver es un módulo que nace como diría el deporte colectivo ¿vale? nace de pues eso del baloncesto de los fundadores pero luego crece rápidamente al deporte colectivo y se adapta poco a poco al deporte individual ¿vale? es un módulo que es muy atractivo es más estamos conectados hemos llegado a la API de la herramienta a llegar a conectar con diferentes federaciones ¿vale? para que se automaticen los resultados diferentes federaciones en este caso del baloncesto que empezamos por Aina en Madrid por ejemplo están automatizados los resultados y ahora que estamos hablando con muchas federaciones pues estamos empezando a abrir pequeños melones interesantes porque son complejos porque cada federación es un mundo y cada deporte es un mundo de cómo poder trabajar este módulo específicamente cada federación ¿vale? cada uno cada deporte tiene su estilo de puntuación en general y ya si te vas a deportes más diferentes al día a día todos los deportes pues al final como el ejemplo el tenis de mesa pues cerramos un acuerdo con tenis de mesa de Madrid hace dos semanas tres yo creo y a raíz de eso pues nos ha caído muchísimo el tenis de mesa de España y claro cuando te paras a analizar cómo es la puntuación del tenis de mesa pues el equipo de desarrollos se ha puesto nervioso ¿no? han dicho oye esto hay que mejorarlo se ha puesto nervioso porque hay que trabajarlas en cómo adaptamos el tenis de mesa ¿vale? pero estamos dispuestos a modificar y a cambiar ¿vale? el módulo de entrenamiento es muy interesante para toda la parte de poder de entrenamiento tienes toda la parte de asistencia puedes calentar tus entrenamientos los entrenadores y entrenadoras pueden pasar a asistencia de permitir tener un entrenamiento que no he venido un porqué tener claro qué está pasando y tú como coordinador o administrador puedes ver qué está pasando ¿vale? de forma bíblica esto es muy interesante también ha salido hace unos meses el módulo de convocatorias poder convocar tanto para entrenamientos como para partidos como para eventos a la gente ¿vale? decir oye si a quién convocas decís si van a asistir o no van a asistir ¿vale? este tipo de cosas que te ayudan también a llevar un seguimiento de mi a ti ¿vale? también un módulo de lesiones deportivas de seguimiento de la vida médica de la vida médica de la vida médica de la vida médica y bueno lo comentaba porque de la tienda online fue esto llegó hace ya tiempo pero fue algo bastante novedoso porque en el mundo de las herramientas digitales nadie lo tenía y lo vimos claro y lo introducimos ¿vale? el tema de la tienda online es al final nosotros ¿qué pensamos? es decir somos gente de club al final todos los que estamos aquí y nos movemos en club deportivo y decir dimos un salto hace tiempo ya y decir vale esto ya funciona ya tenemos la herramienta de gestión ¿cómo puedo generar más recursos? ¿estáis de acuerdo que siempre es la palabra mágica a veces oye ok pero cómo generar más recursos para poder dar de alta a la gente como dice Jorge que es lo que se debería hacer dar de alta a la gente o sea necesito más recursos para hacer eso porque al final no me llega oye pues al final yo montar una tienda online y generar ¿llega mi tiempo? así esto lleva su tiempo hay que tener personas dedicadas a ello que ahora lo tenemos de ello pero al final lo que haces es generar nuevos espacios donde yo puedo generar nuevos recursos nuevas formas de generar ingresos bueno facturación dentro del espacio del tiempo ¿vale? bien federación ahora os cuento esto a raíz de lo que decíamos antes yo tengo súper detectado por qué bueno lo podemos dialogar si alguien quiere intervenir también puede las dos causas me las juego a por qué las federaciones no tanto las federaciones que las estoy conociendo ahora como los clubes deportivos no se digitalizan con una herramienta como esta o como otras que hay ¿vale? y para mí son dos motivos uno es no pago uno de los anteriores ¿vale? el económico ¿vale? al final dice la gente no tengo dinero es decir bueno tienes un presupuesto y tienes un presupuesto a otras cosas y no ves espacio para la digitalización a través de eso ¿sí? perfecto ¿vale? eso va cambiando ¿vale? porque la gente cada vez le ve más importancia y dos decía uno más delante sí yo creo que sí y esta segunda que tiene más importancia que es no tengo personal o persona que pueda dedicar el tiempo necesario para ejecutar esto que me estás proponiendo ¿vale? no sé si estáis hablando hay muchos tipos de clubes pero la gran mayoría de los que nos movemos son clubes en los que la gente se dedica en su tiempo de ocio a sacar adelante un deporte en algunos casos no remunerado o un poco remunerado y que hace siete cosas a la vez si además tengo que aprender un nuevo sistema implementarlo digitalizarme porque luego esto va con las personas gente más digital y gente menos digital tampoco va con la edad que he conocido del todo gente más joven que no es tan digital como pensamos y gente más mayor que es más digital ¿vale? o sea tener la intención de digitalizarse entonces para mí esas son las dos cosas ¿vale? el económico ahora con lo que os cuento creo que lo estamos trabajando ¿vale? porque estamos yendo a muerte como empresa a acelerar la digitalización ¿vale? estamos yendo ahí ¿vale? y el otro lo estamos viendo porque claro lleva un nivel de ¿se queda? ¿te montas tú todo al club? le ponemos el recurso o le enseñamos a la gente del club a qué sepa utilizar o sea son las dos preguntas hoy veníamos en una cole en el coche con un par de equipo hablando de esto es un poco complicado y estamos debatiendo sobre si tenéis ideas bienvenida si no es un polólogo solo si tenéis alguna cosa entonces sin más ¿qué es esto de las federaciones? nosotros desde hace un año y medio que compramos una compañía es Porter ¿vale? que era un marketplace de soluciones digitales que se integra dentro de la herramienta lo que decía Beñal ¿vale? tenía un blog muy potente también y lo que es tener una vertical que es un software de gestión en el que vendemos con una suscripción mensual anual este es nuestro negocio queremos aportar valor al mercado del mercado todos los años hacemos iniciativas y este año queremos dar un salto bastante grande nos hemos metido desde hace meses en él y en ello estamos muy ilusionados pero avanzando y es montar el primer informe de digitalización completo a nivel nacional de las más de 980 federaciones que hay y los más de 76.000 clubes que hay en España bien este informe es un informe bueno con 10 puntos creo ¿no? los cuantos tienen web estos datos que hayáis visto de la Rioja porque hemos tratado aquí un poco por estos 30 que habéis visto los estamos trasladando o los estamos trabajando con mucho equipo detrás ¿vale? y con marcas y con instituciones detrás que nos están apoyando ¿vale? para sacarlas esto nos hizo llegar a decir oye vamos a darle esto a las federaciones ¿vale? los clubes también pero a las federaciones para que tengan como está su deporte en su autonomía comparado con todos los demás ¿vale? y lo que estamos haciendo en este caso yo sobre todo es llegar a las federaciones hemos empezado por determinadas federaciones yo los llamo en las que puedo hablar con la persona de decisión ¿vale? si yo quiero llamar y quiero hablar con el presidente de fútbol de Madrid pues entender que ¿eh? aunque tengo buenos contactos pero seguramente no mañana no me voy a recibir o no me voy a tener por tanto estamos trabajando hemos empezado con redes de mesa hemos empezado con badminton vamos a trabajar no sé tenemos un tema de triatlón ¿vale? fútbol americano ¿qué estamos haciendo? vamos a la federación aquí hay varios creo si no os confundo que se han apuntado y les decimos miren firmamos un convenio de colaboración y nosotros lo que hacemos es darle el producto a todos estos clubes ¿vale? y tenemos dos formas de ejecutar esto una bajamos el ticket del precio lo paga la federación ¿vale? muy pocas acogen a esta ¿eh? o dos lo patrocinamos ¿vale? ¿y cómo funciona? porque me dicen ah, cuéntame esto del patrocinador ¿no? porque no tengo dinero porque no hay tal muy normal hay gente que se apunta ahí está pero sobre todo la que está digo oye no te preocupes llevamos el convenio le damos el producto patrocinado gratuito sin ningún coste a todos los clubes ¿vale? a cambio de que nosotros buscamos un patrocinador externo que pague la fiesta ¿vale? ¿qué ventajas tiene ese patrocinador? en aquellos clubes que quieran usar la herramienta ¿vale? tenga su web va a tener unos espacios reservados donde va a hacer promoción básicamente va a tener un público objetivo clarísimo está hablando de tener una relación con la federación aunque siempre nosotros tenemos claro hay una figura en Clubit fundamental que es de activación de patrocinio que va a estar siempre entre la federación y la marca ¿vale? porque se firma siempre con Clubit esto para nosotros es fundamental para que Clubit lleve el control no por poder ni por gasto es por tener el control de la activación que en estas cosas la activación es fundamental en el patrocinio ¿vale? ¿qué conseguimos con esto? uno mucho interés de la federación como ya suponíamos ¿vale? o sea no parar de reunirnos con federaciones parece ser que hay mucho interés en firmar ¿vale? y en el tema de las marcas que está pasando pues que hay mucho interés en la propuesta no voy a salir que esto va de presupuesto cuando hablas con Reale o hablas con AXA o hablas con Nivea de otra hora no solo hablamos con esta ¿eh? hablamos con todos se han metido con nosotros muy agradecido que están aquí y están con nosotros en el apoyo a federaciones ¿vale? o sea hay todo tipo de marcas ¿vale? y esto nos hace para mí acelerar la digitalización dentro de los clubes deportivos porque el tenis de mesa que han sido las reuniones de Madrid como un ejemplo ayer y antes de Daría ¿hoy ha sido? sí el martes y el miércoles se han metido creo que en un total de 42 clubes porque esto pasa un total de 15 o 16 ¿vale? no todo el mundo aunque se lo deje patrocinado está dispuesto porque se mantiene el tiempo lo que hablábamos antes ¿vale? ya llegará ¿bien? se han metido se han dado de alta están funcionando o sea la rueda está girando ¿vale? y creemos que esto puede hacer que gracias a ClubIC y a este proyecto se acelere la digitalización ¿vale? de ciertas federaciones de momento bueno estas que os digo este es el proyecto que estamos haciendo y no sé si más después vale bueno ¿qué es interesante? bueno entenderlo para las marcas ¿por qué es interesante para una marca? un poco que lo veréis pero bueno todos los que tenéis un grupo una federación al final lo que la marca le interesa es decir ¿a qué gente llego? ¿a dónde voy a llegar? y cuando ven el abanico hasta dónde llegan ¿vale? sí no estoy hablando solo con la junta directiva hasta donde estoy hablando de las familias estoy hablando qué perfiles de marca les interesa a esto tienen como un foco muy claro así que las marcas lo que nos estamos dando cuenta ya suponíamos les interesa mucho hay marcas muy conectadas a un tipo de deporte ¿vale? a un perfil usuario X ¿vale? a un tipo de deporte de rendimiento ¿vale? o otro tipo estamos viendo todo esto en los clubes deportivos y en las federaciones un foco buenísimo a través de la digitalización porque nada más es patrocinar una federación y de qué manera y otra cosa es ostras es que me meto en las entrañas de los clubes es una forma vamos a hacer o sea no solo vender sino me voy a contar una historia dentro de un espacio así lo está contiendo bueno unos ejemplos hay siempre digo que arriba ponemos vale veis las de arriba esto es muy bonito lo ponemos en nuestra presentación pero sobre todo trabajamos con clubes amateurs y semiprofesionales ¿vale? o sea que esto que pone aquí arriba siempre vende mucho al menos lo pone es el escudo del Barça de Madrid obra que acabamos de publicar con ellos Cadillac oeste bueno o sea por el club de Estado pero que sobre todo la masa si no lo confundo sobre todo que está digitalizándose o necesita más digitalizarse ser club amateur y semiprofesional y en federaciones estas federaciones no me gusta llamar las pequeñas federaciones pero bueno de deportes con menos licencias y que no son tan populares vemos una necesidad clara tanto de llegar a sus clubes como de usar que están usando fíjate aunque no es el mejor producto para federaciones actualmente porque tiene ciertas cosas que a lo mejor hay que cambiar pero lo están usando para su federación relación de boxeo de Castilla y León Fundy relación de discapacidad intelectual en Andalucía o sea hay varias federaciones que ya están usando porque también para ello conoces bien y creo que ya está ¿no? sí y con esto creo que hemos terminado si tenéis preguntas dudas me encantaría que alguien hablara y que propusiera o que dijera que le ha parecido todo esto que hemos contado adelante sobre la gestión de stocks de la tienda online ¿está integrada ya con marcas comerciales? ¿se hace manualmente? no a día de hoy no está confundo es una gran pregunta la tienda es uno de los últimos módulos que llegó pero bueno como tú sabes los módulos se empiezan en una fase 1 y va avanzando la idea es que se convierta en un proyecto de marketing que se convierta en un marketplace ¿no? en el futuro si a ver la mayoría tú sabes de austral austral es eso para el socio del club o para el usuario digamos entonces claro al final tú con esa herramienta sí que puedes ganar 50 céntimos por prenda la gestionas tú tienes un stock puedes mover más ágilmente un stock pero claro si tienes que tener detrás una persona que gestione todos los stocks y que dependa de esa persona no sé hasta qué punto puede llegar a interesarme tener la aplicación de la tienda online para que luego otra persona tenga que gestionar el pedido manualmente o conseguir hacer una integración con la marca es cierto que la mayoría de deportes no tienen conexión directa con el proveedor de la ropa sino que consiguen su equipación deportiva y luego la distribuyen ellos en el caso del triatlón es un poco peculiar y tal vez una tienda online para aquellos que trabajan con austral no tiene tanto sentido en el caso del triatlón llegaremos no, seguro porque Ana es gente súper proactiva para estas cosas que mueras de todo luego hay gente que no pero si te obligaremos porque al final cuando subes esto a o llevas a desarrollo su visión no es triatlón es vale, ok ¿cómo puedo montar yo esto? esta conectividad para tomar las tiendas claro no solo para triatlón yo hablo de una casa que sé que es un mercado no es el deporte y son los colegios vale o sea son los colegios porque tiene tres o cuatro macro colegios de estos que están en toda España y vive de eso sí que es cierto que está muy muy enfocada en el pues en este caso en el triatlón ciclismo deportes individuales pero sé que que ahí puedes tener también un un agujero que tapar y un agujero que desarrollar y que en el meta con las relaciones de triatlón si conseguimos unas cuantas antes lo digo con tenis de mesa cuando consigamos o sea porque está funcionando cuando nos juntamos unas cuantas generaciones juntas el volumen y tal y empiezas a apretar digo internamente empiezas a apretar internamente como que la cosa acabe pero bueno guay gracias no sé si hay más dudas preguntas aportaciones no 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 que salga a tomar agua ya ahí pues pasaremos después la presentación y en el video si quieres compartirlo volver a verlo y vamos a para estar así bien bien una pregunta de vosotros estáis hablando con las federaciones autonómicas porque no podéis tener que llegar a contactar con las nacionales supongo bueno estamos hablando con todas intento hablar con las autonómicas pero sí pero están llegando de las nacionales hablamos con las nacionales entonces lo que nos estoy diciendo ahora nosotros es que presionemos a las federaciones para que lo cojan y no lo den gratis yo no he dicho eso pero bueno no he dicho lo ahora pero bueno no es presionar sino que lo que estoy diciendo es que que lo miramos que lo vayamos demandando eso yo encantado pero si lo haces yo encantadísimo que lo hagáis simplemente transmitimos un modelo que estamos llevando adelante que puede hacer que los clubes deportivos se digitalicen que no tengan un postre es estupendo ahora ya las federaciones cuando hablas con las federaciones sabes lo que pasa que lo primero que piensan es su producto la federación cuando hablas con la federación le empiezas a apuntar esto y dices no no pero pero mi producto y dices no no que estoy hablando de los clubes hay que separar bien están como muy centradas ahora y con los fondos que hay con todo el dinero que les ha llegado algunas comunidades con el tema del apoyo de sus subvenciones de deportes etcétera están como muy centrados en cómo organizar sus licencias y cómo captar esto es muy interesante cómo captar cómo armonizar todo para que todo se tramite a través de la nacional para dar un sentido a la nacional yo no quiero traer que estoy pero pero claro se queda un poco lejos a veces el club se queda como ahí abajo y yo digo vamos a apoyar al club porque si tú apoyas al club el deporte crece si el 100% de los clubes de una federación tiene una web tiene un sistema de gestión y está bien coordinado y sabe funcionar federante o sea o sea generarías el crecimiento de licencia federativa de práctica deportiva que sería ese tío la federación la federación la federación la federación le pondría a las primeras claro y no hablo de todas mucho menos no quiero yo señalar a nadie es que es algo que no entiendo por qué las federaciones no lo cogen si les sale gratis no bueno esto acabo de empezar no es que no lo cojan yo creo que las federaciones son una opinión propia para mí no claro no estoy hablando le digo las horas de dedicación a veces y cuando te escuchan cuando estás hablando te escuchan porque están muchas veces del día a día les pasa por encima como nos pasa a veces a todos pero cuando les sientas o sea Madrid me costó vosotros no lo sabéis ir a Vallecas tres veces o sea en los bajos de Vallecas y allí estuve tres veces con Ángel con Parra 60 y tantos años empecé una artigan y al final han entrado y estaba encantado ese es el mundo también que hay o sea eso sí cuando llegas a hacer las federaciones un poquito más grandes y después de eso también ven como choques ¿no? ¿qué me quiere el endevi? ¿dónde está? ¿dónde está esto? ¿qué quieres conseguir? quiero conseguir que los clubes tengan este producto que así quiero que el clubing crezca que la marca crezca quiero generar facturación o su puesto ¿vale? que eso llegaran las marcas es un modelo diferente entonces yo creo que sí van entrando los deportes que hemos ido haciendo por eso vamos por deporte vamos terminando los informes de macodeporte porque son datos globales entonces tenemos que ir por deporte ahora que el tío que hemos terminado el triatlón entonces ahora atacamos triatlón luego atacaremos ¿qué pasa? gimnasia pues vamos atacando por bloques eso nos permite ir de forma organizada pero las sensaciones está siendo buena porque no lo hace desde mi punto de vista el mayor pero para mí es el foco o sea que está bien no es que yo no quiero dar esto a los clubes o no no pues poco eso oye céntrate en un momento que te quiero contar pero yo creo que en general lo que hayan encontrado si quieren apoyarlo pues al final si un club directamente lo quiere lo que viene en la vuelta ¿no? se cobra un precio mensual y ya está esto es el servicio el triatlón es el rastón ¿se puede dar alta el clubing? sí el triatlón lo que dice vamos ahora habéis con los negocios se pasa un presupuesto el triatlón tiene suplegar gratuito probáis la herramienta se ha enganchado con nuestro equipo de soporte empieza a funcionar y ya está o sea podéis usar el clubing lo otro lo he contado para que porque hay federaciones bueno o estaban a apuntar federaciones no lo sé y por que eso me interesa también que os lo he dicho que os guste esto y que los clubes digan oye si yo no tengo manualidad con María con el presidente de la federación de X de ciclismo oye no sé mal contra esto qué interesante porque no nos reunimos con ellos ¿sabes? ah pues venga vamos a un ver para eso de hacer estas cosas el número mínimo de licencias para que una federación ¿para qué entre dices? sí para que a vosotros nos interese una o sea también nos gusta apoyar mucho a los deportes mal llamados minoritarios ¿no? mira hablar con Fede pero yo pongo ejemplos siempre casi siempre la acción de tenia de mesa a la Aragón con Javier hey pero decías tú ¿cuántos clubes sois? 6 clubes o badminton de Asturias ¿cuántos clubes? ¿cuánto te da? si es lo mismo para nosotros para nosotros es oye pues ya está vamos adentro y lo que haremos es que no ha entrado un patrocinador solo como el tuyo sino que entrará en varias cosas ¿no? y la que tenemos en varios sitios Google estará en varios sitios o sea lo que queremos en los patrocinadores también es que bueno pues tenga su diseguidad y tenga su mercado y que en el entorno y que te marca y que te facture vale pido que ya en la cama ahí pero sí yo tengo dos preguntas y ya paro y si no ya te preguntaré a ti lo voy a ayudar a nivel de has hablado mucho sobre el tiempo que requiere un club para la necesidad de configurar una aplicación un soporte una tecnología hacer ver a todos los socios como debe utilizarse etcétera ¿qué nivel de autoconfiguración tiene? ¿qué nivel de programación requiere de puesta a punto? ¿es instantánea? hoy me doy de alta en un mes estoy plenamente trabajando requiere de seis meses de montaje porque la página web la aplicación ¿qué lead times juegas con un club de 200 personas 100 200 personas más o menos por ponerlo un poco en que igual hay otras personas que tienen mil socios o mil usuarios y es completamente diferente ¿no? pero yo que pregunto yo por lo que me interesa a mí por lo menos saber un poco qué nivel de configuración de programación o qué que puede que puede suponer a ver depende siempre depende como lo decías depende de del tiempo de dedicación yo siempre cuando hablo con un club y todo el equipo comercial siempre necesito mucho que seamos transparentes depende todo del foco inicial que se foca si tú yo doy un número que casi 100 metros si tú te pones con la herramienta tienes un club de 200 ¿vale? te pones con la herramienta ¿vale? yo te voy a poner una, dos horas al día ¿vale? con nuestro equipo al lado persiguiendo oye, reunión Quique oye, Gloria te necesito esto oye, no sé qué no sé cuánto la base de datos y cómo lo organizo y ahora vamos a hacer de forma ordenada ¿vale? bien montado y con una fecha clara de cuándo quieres el público ¿vale? suele funcionar ¿viste cómo funciona? a la tiempo pues hay gente clubes con una persona con mucho foco lo voy a tener aquí porque una persona con mucho foco bien conectada a nuestro equipo de soporte ¿vale? y creyendo muy claras las cosas de cuándo y con cuándo quiere publicar en cuatro semanas con ese tiempo de 30 días podría publicar una cosa es publicar la web publicar una app personalizada en iOS y en Android tardar más tiempo porque pero la web la app génerica la podría la app personalizada que es un sistema tardaría más tiempo pero en cuatro semanas para mí puedes ponerlo ese tiempo que podría ¿no? también depende de cómo los recursos que tengas y de la base de datos que igual que hayas generada etcétera ¿de qué vienes? si vienes ya que tienes ciertas publicaciones para poner la web copiar pegar ya la base de datos viene organizada en esto hay un poco de nociones que por poder puedes estar funcionando en una semana con ciertas cosas no digitalizas el 100% del club y dices voy a montar las inscripciones y la web y ya está y luego ya de ahí a tres meses o la temporada siguiente montado a la tienda online que de hecho suele tener más éxito cuando eres pero agresivo ¿a nivel de las cuotas va dependiendo de los productos que contratas o solo depende del volumen de usuarios? las cuotas nuestros precios ¿dices? sí precios va por número de deportistas o sea ¿puedo tener un deportista y pedir app web tienda online calendario entrenamiento planificación lesiones no sé qué nosotros vamos hasta 150 deportistas o sea nosotros damos todo el producto damos todo el producto no va por cartas ¿vale? entonces no va por cartas damos todo y lo tienes ¿vale? y va hasta 150 de 150 de 150 de 200 a más de 300 esos son los como los de Club 10 Club 20 Club 2 en la web de este canal público sí y lo que quieres estar personalizada pues eso es más si quieres la app de Club y quieres estar dentro de la app de Club y es un precio y si quieres tener la propiedad de tu club en Illusionandre te pagas más ¿vale? y luego a nivel de patrocinadores que has comentado que normalmente cuando lo ofreces a una federación para tratar de expandirse se busca un patrocinador para entrar digamos con algo de publicidad a nivel de Club ¿existe también esa ayuda de búsqueda de... bueno, no sé no es ni idea sí, es un servicio que venimos dando desde hace meses porque los clubes nos lo demandan que les ayudemos a buscar responsabilización o acuerdos de colaboración y es un servicio que nos ayudamos a elaborar el dosier o a contactar a empresas más locales o... todo 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 para mí primero enfocar como quieres plantear un dosier bueno para llegar a alguien que le llames la atención al menos yo que parto de un club de Treadon que es poco visible y poco atractivo para las empresas eso lo tenemos no pero es que lo que nos pasa muchas veces lo que nos llega es que nosotros damos un servicio y te montamos un cocierto y te montamos pero lo que no hacemos es buscarte el patrocinador porque al final buscas buscas a gente más local seguramente nosotros no podemos estar en toda la ciudad buscando para poner nuestro negocio de momento como se ve todo va de vertical de negocio pero de momento no lo es entonces lo que normalmente los clubes tienen ansia de conseguir que consigue una agencia de búsqueda de patrocinios y nosotros lo que tenemos es un servicio y te ayudamos a montar eso para que luego tú salgas adelante y lo busques es un poco lo que tenemos ahora mismo ya veremos más el tiempo te quería preguntar a nivel de la APP ¿qué nivel de personalización tiene ese instrumento para cada deporte o para cada club? ¿es muy espantalizado? ¿hasta qué punto tú lo puedes personalizar o adaptar a tu deporte a tus deportistas no sé si me explico no es lo mismo un equipo o un grupo o sea un club de baloncesto o un club de triatlón o de natación ¿qué deporte es tu? de natación de natación bueno la mayoría de cosas son comunes porque la base de datos la página web la estructura es igual el único apartado donde puede haber más cosas específicas es en competiciones y en entrenamientos entrenamientos lo tenemos totalmente genérico para que va para cualquier y competiciones es donde hay que tener un poco más de cuidado porque al final no es lo mismo deportes de equipo donde hay resultados de enfrentamientos directos y clasificaciones entonces eso es lo único que hay que excluir en este tipo de deportes que no tienen este escondrido pero todo lo demás vale para cualquier porque por ejemplo hay cosas que has estado hablando por ejemplo inscripciones convocatorias etc que por ejemplo la orientación hace a través del EVEI con lo cual por ejemplo ese apartado estaría capado no tendría mucho sentido claro no tendría sentido eso es lo potente tú tienes la posibilidad de utilizar todo pero por lo que sea inscripciones ya se utiliza el EVEI no tiene sentido la tienda online entre alones con austral pues tal vez no tiene sentido hoy pero bueno pues tienes la web tienes un apartado de redes sociales conectadas tienes entregamientos tienes convocatorias que tal vez sí y otro tal vez no usa eso y utiliza solo inscripciones es lo bueno que cada uno elige cuál es su necesidad principal parte de ahí y luego la idea es ir centralizando y ojalá el día mañana todo todas las teleacciones centralizan a través de nuestro tratamiento y todo se puede conectar ahí está David que se llama el Conleving y bueno todo se puede conectar puede decir que llega algún día porque no a lo mejor conectamos eso si lo vemos real le puede ser un Conleving de instrumentación porque no conectar eso y que cambie también por esa parte que respecto a lo que estáis hablando el tema de las tiendas online y otras en este tipo de deportes es un poco complejo porque a nivel de equipo es mucho más fácil las equipaciones muchas veces ya están más o menos sin embargo nosotros es una adaptación constante tanto de deportistas como de necesidades incluso de prendas que van evolucionando a cada vez nosotros optamos más por ese tipo de y cada vez hay más empresas que te facilitan incluso el estocaje en sus propias instalaciones con lo cual te tienes que olvidar ya de todo que no es un deporte hemos decidido abarcar todo claro pues tendría el tema de la posibilidad de hasta qué punto se puede personalizar vuestra propuesta ¿Alguna pregunta más? vale bueno ahora vamos a estar aquí ni siquiera quedas la petezca en el fútbol en el fútbol en el Madrid no se está en el juego y nada muchísimas gracias nos tenéis aquí para lo que necesitéis y gracias por venir a estas horas gracias